Exulten por fin los coros de los ángeles Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, 24 de diciembre, nos muestra, San Lucas, esta actitud que tiene el papá de Juan Bautista Zacarías al rezar el benedicto, esta oración de la mañana que la iglesia la proclama constantemente se le denomina también como el último himno maravilloso del Antiguo Testamento que da un abrir ahora al Nuevo Testamento. O sea, un papá que está gozoso porque su hijo va a ser llamado hijo del Altísimo. Qué gozo para un papá decir, oí, mi hijo será un profeta del Altísimo, un hijo que va a anunciar el plan de Dios. Hay algo estupendo, maravilloso. Los papás, alegrarse cuando sus hijos no participen del quehacer de la iglesia y le ayuda a ser mejores personas cuando van consagrando a sus hijos desde el bautismo, primera comunión, confirmación, trabajos eclesiales. Algo maravilloso. En eso invitar siempre a los papás como hombres de fe, como figura. O sea, ¿cómo sacaría? Invitar, cierto, a sus hijos a crecer en la fe, porque eso hace grande a los hombres. Y eso es lo que proclama maravillosamente, no, sacaría, ¿no? Cómo el Señor va haciendo este obrar tan estupendo. Si tenemos esta disposición, nada más que agradecimiento frente a lo que Dios hace con nosotros. Que el Señor les bendiga y tengan un muy buen día.